Hola, ¿cómo les va? Llegamos al primer fin de semana de julio. A ver qué memes van a aparecer durante este sábado y este domingo. Pero quien les digo que va a aparecer es el frío. De todos modos nunca se fue, pero tuvimos una variación en las temperaturas mínimas al principio de la semana con heladas intensas. Después me armó un poco y ahora para el fin de nuevamente las bajas temperaturas van a estar en la mayor parte del país. En el noreste y litoral van a aumentar las mínimas. Quedarán a un lado las heladas y las mínimas serán entre los 7 y 8 grados. Seguirá el ambiente frío por la tarde un poco más templado entre los 18 y 19 grados y va a estar muy lindo cielo parcialmente nublado durante todo el día. En el área central hay que tener siempre la campera a mano porque las temperaturas mínimas van a ser bajas. Claro, miren en Córdoba 2 grados nada más, heladas seguramente lo mismo que para Santa Fe y Entre Ríos. El sábado el viento soplará desde el sector oeste y el domingo desde el norte. En la provincia de Buenos Aires va a estar más fresco durante todo el día, una temperatura máxima de 15 grados y las mínimas al sur de la región pampeana serán las más bajas de esta región entre los 0 y 1 nada más. Nos vamos a la región de Cuyo en donde la amplitud térmica no va a ser tan grande como los días anteriores porque vamos a tener máximas un poquito más bajas, un leve descenso en las temperaturas entre 15 y 16 grados y las mínimas serán entre los 2 y los 4 con nubosidad variable para todas las provincias de la región de Cuyo. El noroeste argentino no se queda atrás en cuanto a las temperaturas mínimas pero van a ser un poco más altas las máximas. A ver, por la tarde Santiago del Estero y Tucumán una máxima de 18 grados. Hay que tener la campera puesta pero si hacemos un poco de ejercicio por ahí la podamos tener en la mano un rato. A diferencia de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja en donde se va a estancar entre los 15 y 16 grados. Vamos a la Patagonia a ver qué va a pasar por ahí. Bueno, podemos dividirla también en dos. Al oeste con cielo mayormente cubierto. Estos íconos que me gustan a mí de nevada solamente para el extremo sur en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Temperaturas bajo cero vamos a tener por acá y en la costa atlántica el tiempo va a estar mucho más estable, buena amplitud térmica, viento que estará soplando desde el sector oeste pero cielo parcialmente nublado incluso en Malvinas en donde no hay pronóstico de lluvias durante los próximos días. Pero si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, chau chau.